El gobernador Egidio Torre Cantú encabezó en Matamoros, junto al director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, el coordinador general de puertos y marina mercante, Guillermo Ruiz de Teresa, y con el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sáenz, la presentación del proyecto integral del puerto de Matamoros, que se cristaliza a través de una inversión de más de 1.726 millones de pesos. Sin duda alguna que este proyecto, el puerto de Matamoros, es un proyecto de muchos años. Bien lo ha dicho el señor almirante, ha visto la presentación muchísimas veces. Afortunadamente ahora, además de la presentación, estamos viendo una realidad de obra física, que eso creo que es una de las, o la gran diferencia, la gran diferencia, y sin duda alguna que eso se debe al gran apoyo del señor presidente de la República. Torre Cantú añadió que este puerto, cuyas obras se contempla estén terminadas en el primer semestre de 2015, fortalecerá la presencia de la Secretaría de Marina en la región y la complementación del sistema portuario de Tamaulipas. Por su parte, el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, el coordinador general de puertos y marina mercante, Guillermo Ruiz de Teresa, y el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sáenz, coincidieron en señalar que en este proyecto se contó con el apoyo total del gobernador egidio Torre Cantú. Para nosotros es crítico, no solo hacia el futuro, sino en el muy corto plazo para incrementar nuestras eficiencias. Entonces, en el grado en el que podamos contribuir, así como ustedes nos han ayudado, pues quisiéramos ser recíprocos en este sentido. Cabe destacar que las ventajas logísticas del puerto de Matamoros son su integración al corredor económico del norte, así como su importancia para establecer una comunicación entre el Pacífico y el Atlántico, además de convertirse en el puerto marítimo más cercano a los Estados Unidos, y para Pemex, un puerto fundamental por las exploraciones que se están haciendo en la perforación de pozos petroleros.